Hola gente, bienvenidos al canal Paz Mundial, un video para informar que se derrumbaron ambos tramos del puente acá informan que uno solo, pero es de Crimea, explosiones, veremos que por acá el servicio de prensa del ferrocarril de Crimea informa que el incendio se produjo cuando el vagón desestrada en combustible de buzón de carga resultó en llamas Sí, claro, y además, cómo hizo todo esto para hacer que luego explotara, ¿no? De esta forma, miren estas fotos Miren, acá está todo colapsado Miren La verdad es increíble, estas imágenes Miren este camino, colapsado de un lado, este carril Los dos carriles colapsados Y de este lado, ambas vías colapsadas Vaya seguridad que proveen los rusos en todas las zonas que supuestamente liberaron Así que veremos cómo responde Rusia a todo esto Ya que... Bueno, este ataque sobre el territorio ruso Atentado sobre el territorio ruso A quien se lo van a adjudicar Miren esta foto Es todo muy frágil, no era que este puente estaba todo súper defendido Esta imagen parece Photoshop directamente De lo impresionante que es Pero es real, gente Es real El momento de la explosión del puente La verdad, ¿eh? Lo que está pasando No tiene parangón Veremos cómo reacciona Rusia Y acá vamos a ver si... ¿Qué medidas tomará contra Ucrania por esto? O dirá que fue un accidente como todo Y no hará nada más que decir que fue un accidente Y los ucranianos van a decir ojo con fumar Mientras manejas trenes que llevan combustible, ¿no? O algo así Les quería informar esto a todos Muchas gracias por su tiempo Son épocas críticas Estamos al borde de una gran, gran, gran guerra Y no sé qué puede llegar a parar el tren de la guerra Ojalá todos ustedes unidos Empiecen a subir contenido a la red Para hacerle entender a los rusos Que ya está, esta guerra fue Se retiren de Ucrania Que Putin renuncie Y empiece un nuevo camino de paz De justicia, respeto Con todos los países vecinos Y así todas las naciones del mundo Que es lo que deseo desde acá del canal Paz Mundial Y bueno, yo te invito a A compartir A suscribirte A darle like A hacer tu voz A comentar Son épocas críticas Y la paz Necesita de vos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!